Con motivo de la visita del presidente chino, Xi Jinping, uno no puede ignorar la situación de graves violaciones a los derechos humanos que se viven en ese país. La eliminación de toda forma de disidencia, los atentados a la libertad de expresión, el encarcelamiento del premio Nobel de la paz chino. Son situaciones que no podemos dejar de manifestar. Lo hemos dicho cuando han venido otros dictadores a nuestro país, como Fidel Castro, que Chile tiene que respetar el valor universal de los derechos humanos. No hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Son todas dictaduras y son todas malas. Ha habido un retroceso en materia del ejercicio de libertades básicas, del respeto a los derechos humanos, y nosotros como democracia cristiana no podemos dejar de manifestarlo. No vamos a guardar silencio. Con la presencia del presidente chino respecto a las graves situaciones de violaciones a los derechos humanos y atentados a la libertad de expresión y al ejercicio de libertades políticas en dicho país. Yo no estuve cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con China. Yo creo que en ese Tratado de Libre Comercio faltó una cláusula de derechos humanos. Yo creo que es muy importante, nuestro país es un país abierto al mundo en materia de exportaciones, es muy necesario el libre comercio, pero es muy importante que en todos los tratados de libre comercio que suscriba Chile en lo sucesivo se incorporen cláusulas de respeto a los derechos humanos. Uno no puede tratar la libertad económica como una isla, así como Pinochet, cuyo régimen repudiamos, defendió la libertad económica, pero conculcó los derechos políticos básicos, nosotros tenemos que decir lo mismo respecto al régimen chino.